El gremio de taxistas se movilizó por las calles de Valledupar, rechazando el proyecto de ley 003. Hombre, nosotros antes de ser taxistas somos ciudadanos, tenemos la ciudad sumergida, mira, mira, mira lo que está pasando. Tenemos una caravana de protesta del gremio legal y se nos atraviesan las motocicletas. Valledupar no tiene autoridad, mi hermano. Entonces le estábamos haciendo un llamado a la administración municipal, que es hora que le preste atención al transporte público. Es hora que le pongamos orden a la ciudad, como el leva que hizo la administración, Valledupar en orden, es orden. Nosotros hoy estamos 360 móviles haciendo esta protesta. A partir de mañana esperamos que la administración nos llame a aperturar conversaciones para mejorar esto. Pero si dentro de un mes no hay soluciones, saldremos 700 móviles y así hasta que esperemos el parque automotor de la ciudad. Hombre, nosotros antes de ser taxistas somos ciudadanos, tenemos la ciudad sumergida, mira, mira, mira lo que está pasando. Tenemos una caravana de protesta del gremio legal y se nos atraviesan las motocicletas. Valledupar no tiene autoridad, mi hermano. Entonces le estábamos haciendo un llamado a la administración municipal, que es hora que le preste atención al transporte público. Es hora que le pongamos orden a la ciudad. Como el leva que hizo la administración, Valledupar en orden, es orden. Nosotros hoy estamos 360 móviles haciendo esta protesta. A partir de mañana esperamos que la administración nos llame a aperturar conversaciones para mejorar esto. Pero si dentro de un mes no hay soluciones, saldremos 700 móviles y así hasta que esperemos el parque automotor de la ciudad. Entonces lo que esperan es que el gobierno municipal los escuche. Sí, claro. Necesitamos construir una mejor movilidad. Para bajarle los índices de la legalidad, bajarle los índices a la accidentalidad nuestra. Ya está bueno, ya está bueno. El decreto que tiene el gobierno, el 003, tumbar el servicio público. Por eso se está manifestando hoy. Lo que quieren es llamar la atención del gobierno municipal para que ese, tumbar ese proyecto. Ya el proyecto se hundió, pero queremos que la movilidad en Valledupar sea mejor. Hay mucho, mucho carro pirata, mucha cosa, mucha movilidad que no nos conviene. Bueno, el motivo de esta marcha es a nivel nacional. Primero que todo, por la presentación del proyecto 003, que ayer se dio de cuenta el gobierno que era algo nefacto para el gremio de taxistas, el cual lo archivaron ayer. Y seguimos con la protesta en el municipio de Valledupar, ya que el ente municipal nos ha tenido abandonados desde que tuvo su mandato el doctor Medio Castro. Y estamos haciendo una invitación a que él, con las dificultades que hay, tiene que apoyar la legalidad, apoyar el servicio público en la ciudad de Valledupar. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización. Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.